El apartado 9 de la tesis Fuego Cruzado, bueno esos son nuestros nombres, la siguiente porfa Ángel. Bueno, vimos la clase pasada las familias de los estudios de caso que hizo Sandy y bueno el título del apartado es la familia frente a las mediaciones que justo acabamos de ver con el video del profe y el primero es lo situacional. La siguiente porfa y el primer como apartado de lo situacional son los escenarios en este estudio que hizo Sandy pues ella observó que para la interacción de audiencia que viven las familias mexicanas la televisión principal se encuentra en un espacio desde donde la pueda ver bien toda la familia usualmente es la sala comedor o simplemente el comedor. Bueno, la televisión principal es la que ve toda la familia pero en algunas familias también hay televisiones secundarias que por lo general están en las recámaras. Siguiente porfa. Bueno, el segundo apartado es mirar la televisión y pues mirar la televisión puede ser una, bueno como vamos a ver adelante, una actividad por sí misma o pues también hay, es la forma en que se ve la televisión. Entonces pueden por ejemplo surgir los comentarios, ¿no? Que es como el efecto reacción de hablar y se puede comentar sobre el programa o se puede comentar entre la familia pero eso también crea una interacción en sí misma. En cuanto a la televisión, bueno, repito, en cuanto a la forma de mirar la televisión puede ser individual o familiar y pues varía por cada persona pero, bueno por cada familia, pero la mayoría de las familias la ven juntas a cierta hora que es entre la comida o en la noche y es como la actividad familiar. O sea, sentarse a ver la televisión es usualmente la actividad familiar. Después también hay actividades paralelas, es decir que justo como mencioné puede ser ver la televisión solamente o tenerla como ruido de fondo, por ejemplo. Entonces se puede estar cocinando, se puede estar haciendo por ejemplo el aseo o simplemente todos estar jugando pero la televisión siempre está presente pues en la vida de las familias. Y también existen distractores y entonces externas, externas a la televisión y estas usualmente son molestas, no son provocadas por los televidentes. Entonces puede ser una molestia porque pues está interrumpiendo la interacción entre familia y la interacción con la televisión o puede ser los comentarios que mencioné antes también pueden ser considerados como distracciones pero estas son internas ya que forman parte como del proceso de apropiación del mensaje. Siguiente, por favor. Bueno, justo es lo que les decía que se puede mirar individual o en familia y por ejemplo Alma puso, bueno, Sandy escribió en su tesis que si por ejemplo es una película o un programa de interés general se quedan todos en la sala comedor viendo el programa hasta que finaliza o por ejemplo Alejandra que fue de otra familia pues dijo que pueden ser por ejemplo las dos, que puede ser tanto actividad individual y cada integrante de la familia ve algún programa que le interese por separado pero después se sigue tomando como actividad familiar ver la tele, o sea toda la familia junta. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los comerciales, existen diferentes comportamientos que puede ser, bueno, Sandy la autora identificó dos principales que es el zapping, que es cambiar, a la hora de los comerciales la familia cambia de canal para ver qué otras cosas hay como método de distracción. O la otra es la recepción encadenada que significa que se ven los, que están siguiendo como el hilo de dos programas al mismo tiempo pero solamente los ven en el momento de los comerciales del otro. Y ya, sería todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos del minibar. Sí, entonces, el porfis. Bueno, el involucramiento y los recuentos habla primero sobre el involucramiento total, que es el televidente que absorbe por completo el mensaje televisivo, que le impide reaccionar a otras situaciones extremas a este proceso comunicativo. Y está el otro, que es el involucramiento parcial, que, perdón, es el televidente que presta atención a la televisión, pero que está abierto a tener otras situaciones que se presentan a la recepción televisiva. Independientemente del tipo de involucramiento que genere, pueden surgir los recuentos mentales. Es el procesamiento del contenido televisivo y una producción de sentido, los cuales pueden extremarse a través de los comentarios que surgen del individuo que va y ve la televisión. Bien, la siguiente, por favor. Por ejemplo, la familia Villalobos, la mayoría del tiempo se deja absorber por las historias de la televisión, de lo que sale en esta misma, y esto nos atrapa. Este es un tipo de involucramiento de tipo total. Es lo que respecta al recuento que hacen este, que puede ejemplificarse cuando se fijan quiénes son las personas, que salen en los programas y se empiezan a acordar de en qué película salió, en qué otro comercial salió, de qué nacionalidad es, cómo es. Empiezan a cuestionarse si será alto o será blanco. Empiezan a imaginar cosas de las personas que salen ahí, si ganarán mucho dinero o realmente si no ganan mucho, cómo vivirán y demás. Cuando ven noticieros, dan su punto de vista respecto a lo que está pasando, a lo que está mal y lo que no les parece realmente. Por lo que generalmente tratan de defender casi siempre a alguien y se generan posturas entre los integrantes de la familia en cuestiones políticas. Siguiente, por favor. Pasamos al tema de tiempo y legitimidad. Es el tiempo de ver la televisión. Se liga al grado de la legitimidad que se confiere en el medio. La cuestión de tiempo se indagó a registrarse en los horarios en que las familias ven la televisión y se consideró el rango de una a dos horas diarias de exposición como un tipo de corto y al ver o más horas como un tiempo prolongado, mientras la legitimidad se asoció con la credibilidad de los noticieros que se emiten por medio de esta comunicación. Siguiente, por favor. Pues realmente no existe alguna entre el tiempo de exposición al medio de la legitimidad que puede concederle al individuo. Pasamos a los guiones mentales. Bueno, un guión mental define secuencias específicas para la acción y para el discurso, para lo que hay que hacer y decir en un escenario social en un momento determinado. De este modo, los guiones prescriben para el actuante formas adecuadas. Normalmente son culturales y aceptadas por su interacción social con los otros. Las respuestas de Antonio, el niño Alejandro y Abraham nos hacen ver cómo se pueden estructurar algunos guiones mentales a través de la recepción televisiva. Siguiente, por favor. Por ejemplo, Antonio dice Soy muy alegre o muy sociable porque los programas que yo veía en los primeros años de mi vida y que sigo viendo se presentó a un conductor que me entrevista. Podría platicar con todo el mundo. Yo me considero una persona poco sociable, pero de la televisión siento que he aprendido un poco más al abrirme a hablar con los demás, con la gente. Entonces sería un poco la sociabilidad que he adquirido a través de la televisión. El siguiente, por favor. Gabriela nos dice Me informo acerca de la escasez de agua. Lo que hago es no desperdiciar agua en casa. El problema de la basura, el problema de la seguridad. Por lo menos en la tele o igual en prensa me dicen cuáles son las posibles precauciones que debo de tomar para no sufrir. Entonces, pues como que me lleva a estar cuidadoso con la época de violencia en que vivimos. Voy en la calle y no molesto a nadie. No ofendo, no digo groserías para evitar algo en mi contra. Pero eso fue un producto de un mensaje de la tele, de un noticiero. Y Alejandro simplemente dice A portarme bien y a no pegar a los niños. Realmente en el primer caso se habla de la socialización que se observa en los programas de televisión y cómo se traslada a la vida cotidiana. Y los siguientes se orientan a comportamientos específicos aprendidos a través de la televisión, como es el portarse bien, como dice Alejandro, y cuidar el agua, tomar precauciones en la calle, entre otras cosas, como nos mencionó Gabriela. Cabe añadir que un guión mental que surge a partir del ver televisión no puede alimentarse solo a pautas y comportamientos específicos para interactuar socialmente. La noción del guión implica una secuencia lógica. Por lo tanto, si el televidente realiza una narración lógica a partir de lo que dio en televisión, también podemos determinar la existencia de los guiones mentales como un producto de la recepción televisiva y así poder justificar su conducta del día a día. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Sigo con lo institucional, que es ya este conjunto. Bueno, para empezar, Shepard considera que las instituciones sociales son organizaciones para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Con eso se refiere a que en estas instituciones las personas que las conforman van a seguir una serie de normas. Normas que se aceptan de manera general y que las personas partícipes siguen para que se llegue a un tipo de comportamiento en donde se evite un tipo de caos. La educación, la religión, la familia, el sistema político, la economía, son consideradas las principales instituciones no básicas de cualquier sociedad. Bueno, de aquí pasamos a la familia. La familia como esta institución más antigua. Como la primera institución en donde existen este tipo de reglas ya desde una relación parentesca. Bueno, de aquí, como lo dije, toda esta, cualquier institución tiene cierto tipo de normas y la familia no se exenta de esto. Estas normas regularmente van de la mano con jerarquía de edad. O, sí, jerarquía de edad, ¿no? Bueno, en, ajá, este, bueno, estas reglas, este, se pueden ver cuando, cuando se ve la televisión. ¿Quién es el que decide qué ver o qué no? Cuando, bueno, estamos aquí centrándonos en ejemplos en donde solo hay una televisión, ¿no? Y entonces aquí la familia tiene que ponerse de acuerdo en qué ver, ¿no? Este, para que no exista un poco de caos, ¿no? En los ejemplos que se presentan en la tesis, este, primero se presenta uno de, de Alma, donde, eh, eh, donde la, donde, bueno, en los tres ejemplos, para ponérselos más en resumen, este, en los tres ejemplos siempre hay una, eh, la regla siempre las ponen las personas mayores, ¿no? Eh, se es, entre, entre el madre y la padre, bueno, y la padre, qué estúpido, y el padre, ¿no? Este, porque son los que tienen, ¿no? Este, eh, jerarquía, ¿no? En, en la familia, ¿no? Es los que poseen el poder, ¿no? Y, y regularmente son los que plantean las reglas, este, para, de cómo van a ser las dinámicas en, en, eh, en la familia, en especial, en, como, ¿quién ve la televisión, no? De aquí nos pasamos al poder, eh, bueno, eh, el poder como, como este tipo de, eh, ya sea poder físico y poder, eh, de jerarquía, ¿no? Simplemente como ya lo dije, este, donde uno, este, eh, pues, donde, donde, este, los más grandes, este, imponen, este, sus reglas ante los más, este, pequeños, ¿no? Eh, aquí se puede ver, bueno, la tesis se muestra en los ejemplos del control remoto, ¿quién es el que posee el control remoto? Eh, a la hora de ver la televisión, ¿quién posee, este, eh, ajá, este, la decisión final, ¿no? A, 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 al, a lo que se va a ver en la televisión. Este, en los ejemplos se mencionan, este, que regularmente las, eh, los que poseen el control remoto y los que deciden, este, qué es lo que se ve y lo que no, este, siempre va del, el, de los hermanos mayores, eh, eh, la mamá, ¿no? El papá, en, en otro ejemplo, en uno se menciona que, por ejemplo, el, eh, el hermano mayor es el que controla el, el, el control remoto a la, en la decisión, este, de qué es lo que se va a ver en la tele, pero no porque, no porque sea el que, el que tenga el más poder, sino porque, eh, su mamá no sabe cómo manejar el control remoto, entonces le deja, eh, eh, le deja el, el poder, bueno, no le deja como, eh, el poder de tener la posesión del control remoto, pero solo porque ella no sabe cómo usar el control remoto, pero al final siempre termina decidiendo la mamá, porque pues es la que manda, ¿no? en ese, en ese, en ese ejemplo. Eh, de aquí nos pasamos al castigo, bueno, creo que se pasaron de diapositivas, eh, pero, eh, ajá, el castigo, el castigo como este mecanismo, eh, eh, externo, eh, del control social, este, en donde se aplican sanciones para, pues para mantener justamente este control, control, y, y para que las reglas, este, eh, se mantengan, ¿no? Y no, y no se llegue a este tipo de caos, como lo mencionaba. Eh, y, bueno, este, esto castigo también va relacionado con la, por, o sea, sería como un castigo, pero a la inversa, eh, que es la, la aplicación de recompensas, ¿no? Eh, no, el, eh, el de, bueno, si no se cumplen las reglas, este, establecidas en la institución, eh, eh, o hay un castigo, hay una recompensa, ¿no? Eh, si lo haces muy bien, pues hay una recompensa, si, si te sales de las reglas, pues, este, hay una sanción, ¿no? Una sanción, este, mala, ¿no? Eh, en los ejemplos se menciona que, que por ejemplo, este, alguien que no respete que las decisiones finales de, de quien controla la televisión, pues, se tiene que ir a su cuarto, se tiene que ir a la mesa, ¿no? Este, este, pues, tiene que, eh, eh, soportar, que no, eh, que no, que no tiene poder, no tiene poder en la decisión final, entonces, tiene que, simplemente estarse, pues, ahí inerte, sin, pues, ah, sin, sin tener, este, a satisfacción, ¿no? O entonces, ajá, y, y así, o sea, eh, ah, bueno, y, ajá, bueno, eso es con el poder. Bueno, pasando a, a, al contacto con otras instituciones, eh, las, las instituciones en sí no son, no son unidades aisladas, ¿no? Sino que permanecen en un contacto y en una interrelación. Pues, aquí se puede ver cómo, eh, la, cómo instituciones se conectan a través de la televisión, o sea, la, la familia como una institución, este, eh, de casa, y, conectándose a través de la televisión con, con otra institución, otras familias, otras, este, maneras de, eh, de, de comportamiento, ¿no? Que se presentan en la televisión, eh, y que, y que regularmente, eh, eh, a veces, este, se relacionan, eh, y, y tienen que ver con, con la institución familiar, o, o, o es completamente lo contrario, ¿no? Son otro tipo de reglas, otro tipo de institución, otro tipo de castigos, otro tipo de poder, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Eh, estas instituciones se, se conectan, pero no se, no se, no se, no se altean, ¿no? Unas a otras, ya que cada una permanece con sus reglas individuales, bueno, eh, de cada una, ¿no? Eh, ajá, y, ajá, sí, y las, las, ajá, lo que me refiero con esto es de que, la, lo que, lo que tendrían en común es de cada, que cada institución tiene reglas, eh, ¿no? ajá, tiene sus formas de poder y sus formas de castigo, pero no se pueden alterar entre sí, porque cada institución respeta sus propias reglas, no, no puede, no se puede, no se, no se pueden trasladar reglas de una institución a otra, porque, alteraría, ¿no? de algún modo, este, el comportamiento que se quiere lograr en cada institución, y, y así creo que es todo por mi parte. Voy a hablar sobre lo tecnológico, que es una forma de adentrarse un poquito más hacia la forma en la que se producen los, los contenidos, ¿no? que vemos a través de la televisión, porque es que, son ese tipo de géneros, y sobre todo, pues, para quienes van dirigidos. Ah, sí, los géneros televisivos no son escogidos al azar, siempre que se inicia un nuevo programa de televisión, se hace un análisis, un muestreo, una elección, sobre todo, a qué tipo de, de población está dirigida, a qué sector, hay ciertas cajitas, o por así decirlo, unos ciertos sesgos, por los cuales es que se está, se basan los productores, o otros agentes que producen estos programas, para poder afirmar, hacia qué tipo de público se va a dirigir el, el nuevo programa en cuestión. Con ese se formula su intención, la temática, si es un programa para niños, pues, no puede usarse a lo mejor un lenguaje altisonante, o si es un programa de policías, pues, podría, sería pasarse a altas horas delante, la noche, etcétera, ¿no? Su horario. Se forman distintas variables, por las cuales es que se, se secciona la población, para así desencadenar, en, la creación de este nuevo programa, como sería el nivel socioeconómico, la escolaridad, la ocupación, el sexo, y la edad. Esas serían, las distintas variables, para poder conformar un género televisivo, pero más allá de eso, sería el programa. Dentro de esto, en la tesis, se forma este cuadro, en el cual, trata de hacer, lo que sería, una recepción, meta, que sería, hacia los públicos, predeterminados, a los que irían, este tipo de programas. Por ejemplo, un documental, pues, a lo mejor, sería, según esta tabla, hacia el género masculino, o una, por ejemplo, una tlenovela, sería, predeterminadamente, hacia el género femenino. Sin embargo, se dio cuenta, que al final, no, no es, no siempre ocurre de esa manera, los receptores metas, si son predeterminantes, pero en realidad, los receptores reales, que se encuentran, en la parte derecha, son los verdaderos. De hecho, en las noticias, por ejemplo, dice que los posibles receptores, sería el género masculino, sin embargo, el receptor real, que ven este tipo de programas, al menos en esta familia, es el género femenino, ¿no? Los integrantes mujeres. Y demás, de hecho, se da cuenta, que solo cuatro o cinco, cinco géneros televisivos, concordan, de acuerdo al receptor meta, al receptor real. Entonces, no necesariamente, el destinatario, coincide con el receptor meta. Pasando a otro, a otro tema, serían los testigos mediáticos. Esto se ve claramente, en los grandes acontecimientos, del día a día, en las noticias. Por ejemplo, el ataque a las torres gemelas, el terremoto del 85, y demás de esas naturales. O sea, aquí lo que se quiere hacer, es que se conceptualiza, al televidente, o a la audiencia, como un testigo, ¿no? Pero, necesariamente, no está allí, por eso es que se pone, como entre corchetes, de manera presencial, porque realmente, solo es una representación, la realidad. Es como una proyección, de la misma, de los hechos, frente a la pantalla. Es por eso, que se vuelven testigos, pero no presenciales, sino mediáticos. Dentro de los testigos, de estos testigos mediáticos, pues, escogen a estos integrantes, de esta familia, a Alma, Antonio, Alejandra y Abraham, donde cada uno, dice una experiencia, respecto a eso, ¿no? Alma, se dirige más, hacia lo que sería, el terremoto del 85, hacia un incendio, que ocurrió, en San Juanico, que es una, me parece que fue una explosión. Por el otro lado, Antonio, él recuerda un poco más, la muerte de figuras públicas, de celebridades, porque las ve muy cercanas, a él mismo. Por el otro lado, está Alejandra, ella, recuerda las escenas del 85, dice que recuerda, por las tragedias, y por el otro lado, Abraham, lo mismo, recuerda usted, del terremoto del 85, también, otros, otros fenómenos, como sería, el estrella, el estrello de un Concorde, en París, así como también, un suceso, hace un par de años, en el que, en un estero de fútbol, en un país de arte americano, se le incrustó, un petarlo en la cabeza, se introdujo, y estaba ardiendo, ¿no? Que fue una escena, bastante impactante, para él. Y ya como último punto, dentro de mi participación, sería la apelación emotiva. Esto es cuando los programas, cuando los, cuando estos géneros televisivos, apuntan más a generar, una cierta reacción, de, el destinatario, se crea un vínculo, entre el mensaje televisivo, y el receptor, en la cual, una función emotiva, para que el destinatario, lo exprese. Como por ejemplo, sería el temor, la angustia, el error, el romance, la aventura, es precisamente, a esto es a donde más, se dirigen, los programas televisivos, a que se despiertan, estas emociones, para así generar, una reacción, estridente. Dentro de los distintos, testimonios, que recoge la tesis, se encuentra Alma, Alejandra, Antonio y Abraham, los mismos, de anteriormente. En un primer caso, Alma dice que, se despiertan muchas emociones, que en las películas de acción, grita, casi, casi a la pantalla, como si estuviese allí. Por el otro lado, Alejandra, al menos en las películas, dramáticas, tiene una emocionalidad, muy cercana a ellas, ya que, pues, llora, ¿no? al verlas. Por el otro lado, está Antonio, él es un poco más cercano, a las películas, a las películas dramáticas, sobre todo, las que abordan, un vínculo familiar, porque él, recuerda, que en su infancia, hubo, un poco de ausencia, familiar, y por lo cual, es, le pega mucho, ese tipo de temas. Por el otro lado, está Abraham, en las películas de acción, es que él, pues, de igual forma, se mantiene, muy concentrado la televisión, y por el otro lado, las películas de comedia, pues, cumplen su objetivo, ¿no? Lo que sería provocar una risa, el desestresarse, y demás. Entonces, ahí se ve claramente que, la función emotiva, bueno, más bien, las apelaciones emotivas, de los programas, pues, se puede ver en, no tan solo en esta familia, sino prácticamente también en nosotros. Y esto sería todo por mi parte. Para concluir, el caso de la televisión, es un claro ejemplo de sobresimplificación, de lo complejo, que apunta de manera acertada, según Galindo, porque si la televisión se considera un objeto de estudio, entonces se concibe que existen muchos ángulos para estudiarla. Sin embargo, no es lo mismo centrarse solo en el emisor, que trabajar con conceptos, sistemas de información, y sistema de comunicación, o con mediaciones, como en nuestro caso. Este siguiente, por favor. Para el análisis de la televisión, se identifica una serie de ópticas delimitadas por el carácter central que se le otorga a cada elemento de la comunicación televisiva, como el medio, el texto, el telespectador, el contexto, y la recepción. El tipo de análisis que se realizó sobre las mediaciones televisivas se inclina a la orientación que le da la prioridad a la recepción. En esta se considera la recepción como el determinante entendida no solo como un acto de proceso de codificación y descodificación entre el texto y el espectador, sino también como una situación en cuanto a contexto de relación ligada a dinámicas interindividuales típicamente familiares en medio de las que se realiza la interacción comunicativa. Siguiente, por favor. En primer instante tendremos que retomar la noción de proceso comunicativo planteada por verlo donde define proceso como cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo o como cualquier operación o tratamiento continuo. Si definimos algo como proceso también estamos significando que este algo carece de principio, de fin o de una secuela fija de acontecimientos que no es estático, no descansa, que se haya en movimiento. Los componentes de un proceso interaccionan, es decir, cada uno de ellos influye sobre los demás. Siguiente, por favor. Y bueno, la base que constituye el concepto de proceso es la idea de que la estructura de la realidad física no puede ser descubierta por el hombre, de que debe de ser creada por éste. Al construir la realidad, el teórico elige la forma en que habrá de organizar sus percepciones. es libre de decir qué podemos llamar elementos o ingredientes o componentes a ciertas cosas. Al hacer esto, comprende que no ha descubierto nada, sino que ha creado un conjunto de herramientas que pueden resultar útiles o no para analizar o descubrir el mundo. Reconoce que existen ciertas cosas que pueden preceder a otras, pero que en muchos casos el orden de precedencia habrá de variar de una situación a otra. Esto no quiere decir que no podemos poner en orden el desarrollo de los acontecimientos. La dinámica del proceso tiene limitaciones, pero a pesar de ello hay más de una dinámica susceptible de ser desarrollada en casi todas las combinaciones de acontecimientos. Siguiente, por favor. La situacional. Este punto aborda los escenarios donde se ve la televisión y lo que ocurre en el momento específico de las comerciales. El escenario que se eligió para estudiar la interacción de la televisión y la audiencia en este trabajo es el hogar. En los croquis trazados de la casa habitación de cada una de las familias examinadas se especificó la distribución de áreas, el tamaño proporcional de las mismas y el lugar donde se ubica la televisión principal, entendiendo que en torno a este se reúne la familia para verla y las televisiones secundarias. Siguiente. Lo individual. Esta mediación refiere al receptor e incluye el estudio de los involucramientos que se suscitan a partir del ver la televisión. El patrón mental del género con referencia a los programas televisivos, el factor de tiempo de exposición a este medio ligado a la legitimidad que se le concede al mismo y los guiones mentales que se estructuran en la parte cognoscitiva del individuo. Lo situacional. este punto aborda... No, este ya está, ¿no? Ya. Lo institucional. Esta sección de lo institucional incluye las reglas, el poder y el castigo. Todo esto ubicado dentro de la recepción televisiva en familia y el contacto que tiene esta con otras instituciones sociales a partir de este proceso comunicativo. Siguiente. Y lo tecnológico. Con esta mediación se reconoce el papel de la televisión como medio técnico y como elemento dentro del proceso comunicativo que está en relación directa con el receptor a través de sus géneros televisivos. De hacer del telespectador un testigo mediático y de propiciar la apelación emotiva en ellos. una vez precisados todos estos elementos que confluyen para ver televisión podemos trazar un modelo comunicativo particular y único para el proceso de recepción televisiva en familia. Cabe aclarar que este modelo está centrado en la recepción. Siguiente. eso sería todo. Gracias.